Hola, muy buenas tardes, yo soy Gina Chávez y les doy la bienvenida a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. Hoy en Enlace 13. Parto con atención especial. Por primera vez un centro asistencial público en el Meta ofrecerá el servicio de parto humanizado que brindará atención especial a las madres y permitirá a los padres estar presentes en el momento en que nacen sus bebés. Fuego a la vista. El incremento de incendios forestales preocupa al cuerpo de bomberos de San José del Guaviare. La quema de basura sin control y a cielo abierto es una de las causas más frecuentes de este tipo de hechos que pone en riesgo a la comunidad. Paciencia por las obras. Mientras se trabaja en el cambio del alcantarillado en Mocoa, Putumayo, la intensidad de las lluvias hace que las obras se detengan, generando inconvenientes y denuncias de la comunidad. En Enlace 13 hablan las entidades encargadas. Aumento que preocupa. Crece la expectativa en departamentos fronterizos como el Dichada por el anuncio del incremento en el precio de la gasolina. Transportadores aseguran que la medida afectaría la economía de toda la región. Recuperando el espacio de todos. Las autoridades de Fusagasugá en Cundinamarca trabajan en campañas para recuperar andenes y calles que son invadidos por vendedores informales y mal parqueados. Las jornadas generan todo tipo de reacciones. Anímese a ejercitarse. Autoridades de salud en Neiva aseguran que el sedentarismo se volvió una constante en la ciudad durante la pandemia. La falta de ejercicio sumado a la ingesta de comida poco saludable preocupa a los expertos. Esto y más en Enlace 13. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. La falta de ejercicio sumado a la ingesta de comida poco saludable preocupa a los expertos. Por primera vez en Villavicencio, un centro asistencial de carácter público ofrece el servicio de parto humanizado. Se trata del programa del Instituto Materno Infantil que presta especial atención a las madres y permite el ingreso del padre al parto. Santiago Monolina nos cuenta en qué consiste esta atención especial que tiene felices a los padres. El parto humanizado aquí en el Centro Especializado Materno Infantil en Villavicencio, al que podrán acceder cientos de mamitas que estén próximas a tener sus bebés. Los detalles en el siguiente informe. En el barrio San José en Villavicencio se encuentra ubicado el único centro materno infantil público de la ciudad. Aquí las maternas podrán acceder a ciertos beneficios y privilegios a la hora de tener su bebé. Toda aquella que quiera venir aquí a la atención de un parto se le puede garantizar un parto humanizado con una atención adecuada e idónea para ella y su recién nacido. Se le permite el ingreso a familiar en el proceso del acompañamiento en la atención del parto. En este centro materno infantil ocasionalmente se realizan grabaciones de imágenes y fotografías del parto, esto bajo el consentimiento informado de los padres, además del acompañamiento de algún familiar. Muy buen servicio, por todo porque hay gente muy caritativa, que les ayuda y les aconsejan y todo eso. Un trato muy bueno, soy muy bueno para ellas porque se sienten más acompañadas, con menos miedo. Intentamos en cierta forma darle un giro a la atención de las gestantes en Villavicencio. Permitimos el ingreso del acompañante, la mamá está en su libre decisión de decidir si ingresa con el esposo, si ingresa con algún familiar, con la persona que ella se sienta apoyada y respaldada. Este lugar duró cerca de 14 años en total abandono. Hoy se ha convertido en el centro materno infantil en donde han nacido más de 1.100 bebés. El centro materno infantil cuenta con 12 camas, un área exclusiva para la familia y hay médicos especialistas que harán el seguimiento de las 24 horas en el posparto. En ninguna otra parte aceptan eso, solo aquí nomás, porque es como algo que uno siente que tiene un apoyo más, que está alguien ahí con uno por si acaso y uno se siente más apoyado, más segura. Cualquier gestante de bajo riesgo y que desee tener su nacimiento en primer nivel, podrá hacerlo en este centro especializado sin importar su procedencia, seguro médico o condición económica. Este modelo de parto humanizado es pionero en la capital del departamento del Meta y se espera que en un futuro próximo se amplíe a los demás centros de salud. Esta información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, enlace 13. Los incendios forestales se han incrementado en zona rural de San José del Guaviare. Según el cuerpo de bomberos de la zona, la quema de basuras a cielo abierto es una de las causas más frecuentes para que ocurran este tipo de hechos. El llamado, por supuesto, es a la responsabilidad. Julio Ernesto Velásquez nos cuenta cómo se ha intensificado el trabajo de los organismos de emergencia. En la actual temporada del año, según las autoridades ambientales, inician las alertas por incendios forestales. Los motivos suelen ser muchos, los responsables muy pocos y las afectaciones irrecuperables. Cada año la frontera verde de la selva colombiana se hace más pequeña, pues la colonización, el narcotráfico, la ganadería extensiva y los intereses de algunas personas por estas áreas dan un paso irreversible que es marcado por el fuego. Los incendios forestales siempre se van a presentar en la época de verano, en la época de menos lluvias, porque es cuando disminuye la humedad en el ambiente, en toda la vegetación y aumenta considerablemente la temperatura. La corporación tiene un enlace con el IDEAM, a través del cual se hace el monitoreo y el reporte, haciendo las alertas tempranas sobre los focos de incendios o focos o puntos de calor que llamamos, que se van detectando en la época seca aquí en el departamento del Guaviare. Estamos en una región donde hay una cultura muy arraigada del uso del fuego para limpiar los terrenos, las áreas, inclusive potreros, praderas y pues preparar el terreno para los cultivos. Actualmente en el Guaviare se realizan diferentes propuestas pedagógicas y campañas con el fin de sensibilizar a las comunidades para la protección de nuestro oro verde. La reducción de la frontera verde de la selva se realiza de manera sistemática y continua, afectando no solo a la capa vegetal, sino a todas las especies que en ella habitan. Recordemos que las comunidades siempre utilizan estas áreas quemadas para intervenirlas de una vez y cambiar su panorama. Si habían bosques, ya no van a haber bosques, van a haber cultivos, van a haber potreros, que es lo que normalmente se hace. Todos los bosques tienen diferentes tipos de resiliencia, es decir, todos los bosques se recuperan a un ritmo diferente. El cuerpo de bomberos normalmente recibe a través de sus líneas de emergencia el reporte que lo deben de hacer al 312-384-2265. Sin embargo, se ha venido trabajando con las comunidades un tema muy importante y es el primer respondiente. Conocer la problemática, las consecuencias y las rutas para reportar los incendios forestales es clave para mitigar el principal riesgo que se presenta en esta época del año. En muchos sentidos, las afectaciones que dejan los incendios forestales son ambientales, aunque esta problemática tiene componentes sociales, económicos y culturales. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13. La contaminación que puede observarse en municipios como La Calera, en Cundinamarca, especialmente a tempranas horas de la mañana, preocupa a la comunidad y a las autoridades ambientales. Según los expertos, el material particulado que llega al departamento proviene de incendios forestales que se están llevando a cabo en lugares tan lejanos como el Brasil. Edickson Ruiz nos cuenta la información. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, los municipios de este departamento que registran aumento en sus niveles de material particulado son Soacha, Cajicá, Madrid, Mosquera y La Calera. Este es el panorama que se ve de Bogotá y los municipios del occidente desde el municipio de La Calera, una de las zonas que registra incrementos en sus niveles de contaminación. El material particulado sobre los municipios de Madrid, Mosquera, Soacha, Cajicá y La Calera se deriva según la Corporación Autónoma Regional de los incendios forestales registrados en la región del Amazonas y en Brasil. Estas partículas han ingresado a esta zona del centro del país atraídas por el flujo de vientos provenientes del sureste que alcanzan velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, lo que favorece el transporte de contaminantes. En esas concentraciones observadas, ejemplo de esto son los incendios forestales del norte de Suramérica que más que estudiado se ha demostrado que tienen una incidencia en las concentraciones que llegan a la capital y a las ciudades adyacentes. Tenemos también otros fenómenos como el polvo del Sahara que es transportado a principio de año. Al fondo la sabana de occidente, los municipios de Madrid y Mosquera y lo que se ve no es una nube negra porque va a llover, es la contaminación del aire que están respirando los cundinamarqueses de estas zonas. Los propios ciudadanos son conscientes de otras causas que contaminan el aire a su alrededor. Las fábricas y todo, usted viene por acá a las 8 de la mañana y usted ve pasar camiones grandes y echan mucho humo. Esta vía es muy transitada por transporte de carga, transporte que no está regulado y suelta mucha polución. Este incremento en los niveles de material particulado llega a tener efectos en la salud de los ciudadanos, provocando enfermedades respiratorias. Los grupos más afectados por la contaminación del aire por material particulado son los menores de 5 años, las gestantes, los adultos mayores, las personas con enfermedades de base como hipertensión, diabetes. La CAR le recomienda a los habitantes de estos municipios de Cundinamarca minimizar el uso del vehículo particular para disminuir las emisiones de gases contaminantes y evitar la actividad física en horas de la mañana. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se han intensificado los operativos en vía para controlar la contaminación de los vehículos, especialmente los de carga por su tipo de combustible. Desde la vía Bogotá, la calera de Edickson Ruiz, enlace 13. Las entidades encargadas de realizar las obras del cambio de alcantarillado en Mocoa, Putumayo, piden paciencia a la ciudadanía. Aunque estas intervenciones son necesarias, la intensidad de las lluvias hace que los trabajos tarden mucho más de lo esperado y generen, por supuesto, inconvenientes. Desde la capital del Putumayo, Héctor Verdugo nos cuenta cómo avanzan estas obras. Cordial saludo a todos los televidentes en el país. En la capital del Putumayo se vienen realizando obras de mejoramiento y cambio de la red de alcantarillado. Estas entrarán a mejorar la disposición de las aguas residuales del área urbana del municipio, aunque la comunidad ha dado a conocer algunos inconvenientes presentes en estas obras. Veamos el siguiente informe. El plan maestro de acueducto y alcantarillado de Mocoa se viene adelantando desde hace algunos meses y con tropiezos que los propios ciudadanos advierten y cuestionan. Esto era parte comercial, unas tienditas que tenían. Esta es la fecha de que unos han cerrado debido a que no hay tráfico. Otros, como decir, los que se beneficiaban de un arrendo, de una pieza o de una casa, también la gente se ha ido porque no hay por dónde salir. Hemos desmejorado desde la avenida torrencial, desde la avalancha. Nosotros hemos sido muy afectados desde ese tiempo. Según se ha establecido por parte de las autoridades municipales y el mismo contratista de la obra, se están cumpliendo con los cronogramas y tiempos asignados para terminar dichas obras. Sí, nosotros estamos cumpliendo con los tiempos. El llamado a la comunidad es que hay imprevistos que en algún momento no se pueden cuantificar, porque estamos trabajando bajo tierra. Hay cosas que en algún momento, el tema de la lluvia, el tema de los caudales que produce por vía, por la parte del pavimento sobre las calles, nos dañan las excavaciones, se tienen que suspender, pero nosotros estamos prestos y hemos estado prestos a solucionar los problemas. Se generaron unas mesas técnicas de seguimiento con el acompañamiento de los entes de control para buscar solución a algunos cuellos de botella que tiene la ejecución de este importante proyecto. Y se han generado unas actas de compromiso por parte de los ejecutores. Esta obra es vital para más de 2.000 familias que serán beneficiadas con el alcantarillado y su disposición final. Sí, nosotros somos agradecidos por toda obra civil que se realice en el barrio, porque se trata de mejorar las condiciones, en este caso el alcantarillado, bienvenido sea. Los habitantes del barrio El Progreso, en Mocoa, están a la espera de la terminación de estas obras de alcantarillado para volver a reactivar su comercio. Las obras del Plan Maestro de Alcantarillado continuarán en otros sectores de la ciudad de Mocoa, donde se notarán trancones del tráfico vehicular que van a generar incomodidad a la ciudadanía. Desde Mocoa, Putumayo, con la Cámara de Carlos Álvarez, informa Héctor Verdugo para Enlace 13. Enlace 13 es momento de ir a una nueva pausa, pero en minutos regresamos con más información. Crece la expectativa en departamentos fronterizos como el Bichada por el anuncio del incremento en el precio de la gasolina. Transportadores aseguran que la medida afectaría la economía de la región. Y más adelante, en Caja Menor recordaremos cuáles son las deudas buenas y malas, así como los gastos que es mejor evitar para mantener una buena salud financiera. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. La implementación de una medida para mejorar la movilidad en la salida de Bogotá por la calle 80 hacia municipios como Cota o Siberia ha generado todo tipo de reacciones. La habilitación de un carril exclusivo para rutas escolares y buses del SITP hacen parte de este plan piloto. Carolina Escandón habló con los conductores y los usuarios de la vía. Hola, Mabel. Estuvimos en este punto durante el tiempo del operativo. Y aunque se presentó algo de tráfico, el plan piloto ya está tomando forma. Diferente a los primeros días en los que se presentó gran caos vehicular, algo que ha caracterizado por muchos años a la calle 80. Carlos Ovalle lleva más de 25 años viviendo en el barrio El Cortijo, en cercanías al puente de Guadua sobre la calle 80. Y es testigo de los monumentales trancones que siempre se han presentado para salir y entrar a Bogotá. Antes pues había trancón, pero no como ahora. La movilidad en este punto en ocasiones es tan caótica que ni siquiera es posible entrar o salir de su barrio. Estamos prácticamente desde acá. Todo este sector de acá, después de que pasa uno a la 80, quedamos secuestrados. Ante este panorama, la gobernación de Cundinamarca, en un trabajo articulado con la Alcaldía de Bogotá, implementó una estrategia piloto desde hace algunos días, con la cual se busca mejorar la movilidad en este punto en un 35%, por ser una de las principales vías que conecta la capital con municipios del departamento. Estaremos haciendo un reversible que ampliaría en un tercer carril, el sentido de vehículos que va desde calle 80 en Bogotá hasta el sector en Siberia y el municipio de Cota. Los cuatro carriles de la 80 eran de tráfico mixto, pero ahora este, que es el central, se priorizó para SITP y rutas escolares, desde las 5 hasta las 9 de la mañana. Deberían hacer un contraflujo más que poner exclusividad a ciertas rutas. O sea, intentaron descongestionar acá la salida de Bogotá, pero congestionaron la entrada de Bogotá también. Durante los primeros días la medida no funcionó, sin embargo, algunos actores viales coinciden en que ha ido mejorando. Pues el lunes vine y me demoré bastante porque hubo como un accidente, pero hoy sí ha estado como un poco más tranquilo. En este momento la movilidad pues a mí me ha ido bien. Más o menos entre 7 y cuarto, 7 y 20, más o menos estoy saliendo. Entonces, por lo menos yo salgo y el alimentador por lo menos es tolerable tomarlo. Todos los días, a todo momento, por la mañana, por la tarde, a todo momento, es un caos completo el trancón acá. Además de haber priorizado el carril central, este plan piloto también cuenta con gestores viales y autoridades de tránsito ubicados en los puntos más críticos, los cuales buscan agilizar el paso de todos los vehículos. Municipios como Cota y Siberia se conectan por este tramo vial a la ciudad de Bogotá. Desde la calle 80, informó Carolina Escandón para Enlace 13. El anuncio del incremento en el precio de la gasolina sigue preocupando a los habitantes de Puerto Carreño en Elvichada, quienes aseguran que aunque en la zona el combustible es subsidiado, la medida impactaría los precios de todos los productos. Katherine Vargas habló con los transportadores y los comerciantes. Luego de que el presidente Gustavo Petro en días pasados anunciara un aumento en las tarifas del precio de la gasolina, muchos vichadenses temen que esta decisión afecte su economía. El departamento de Elvichada, por ser territorio fronterizo, cuenta con un subsidio de combustible que cobija a estas zonas. Y aunque ya el Ministerio de Hacienda reiteró que los subsidios continuarán, los galones subsidiados se terminan en los primeros días de cada mes, por lo que después de este tiempo todos pagarían tarifa plena. En la capital del departamento de Elvichada, Puerto Carreño, estamos manejando un poco más de 120 mil galones de manera subsidiada, esto en beneficio de la comunidad carreñense y para el servicio de toda nuestra población. Hacemos un llamado muy respetuoso al gobierno nacional, exactamente al Ministerio de Minas y Energía, para que priorice departamentos como el nuestro, que necesariamente necesita del apoyo en la contribución con este mecanismo de la gasolina subsidiada. En Elvichada, la mayoría de personas pertenecen a los estratos 1 y 2, donde el 90% se trasladan en motos, por lo que al aumentar el precio de la gasolina afectaría directamente en la movilidad. En promedio, una persona con motocicleta gasta entre 60 mil y 100 mil pesos semanalmente tanqueando. En el caso de los automóviles, las cifras pueden superar los 200 mil pesos, por lo que con el alza de la gasolina, estas cifras podían duplicarse afectando su bolsillo. Nosotros acá en Puerto Carreño cobramos las carreras, bueno, las subimos ahorita a 4 mil pesos, imagínate, las vamos a cobrar a 10 mil, ¿no? Eso implica que aquí va a subir harina pan, va a subir arroz, la canasta básica, ¿no? Y va a subir muchas cosas. De hecho, que aquí en Puerto Carreño el costo de la vida es sumamente caro. Según mencionó el presidente, no aumentar el precio de la gasolina incrementaría las cifras de hambre y pobreza en Colombia. Pero en un departamento como Elvichada, que registra las cifras más altas de desnutrición infantil y pobreza extrema, los ciudadanos opinan que subir la gasolina podría aumentar estas cifras en lugar de disminuirlas. Nos van a acabar de matar con esa noticia, no la han subido. Ya tenía 8 días, 10 días mi moto sin gasolina por falta de recursos, estando todavía algo barata. Y la cuestión es la siguiente, que si aquí en Puerto Carreño la gasolina le quitan el subsidio, lamentablemente esto va a ser un desastre. Venezuela 2. Los anuncios del gobierno indican que los derivados de la CPM, como el diésel, que es empleado por los vehículos de carga y pasajeros, no se tocará. Mientras se anuncia cuánto y cuándo se hará el reajuste, los bichadenses esperan que no se siga deteriorando su calidad de vida. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13. Muchas personas al tener un dinero extra en el bolsillo, hacen gastos innecesarios, dejándose llevar por la emoción y las ofertas. Por eso hoy en Caja Menor le contaremos cuáles son esos gastos que es mejor evitar con el objetivo de mantener una buena salud financiera. Karen Suárez nos cuenta. Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. ¿En qué debería gastar y en qué no? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Pues si bien es importante definir las prioridades de los gastos, también es importante identificar aquellas cosas en las que no deberíamos gastar nuestro dinero. Comencemos con aquello en lo que sí deberíamos gastar, como por ejemplo pagar nuestras deudas. Recordemos que existen deudas buenas y deudas malas. Las buenas son las que nos dan un beneficio a largo plazo, pero también están las deudas malas, que no nos generan ningún beneficio a cambio. Además de eso, las que superan el 30% de nuestros ingresos. Un ejemplo de deuda buena son los cursos, las maestrías, el pago de un seguro médico o invertir en un negocio. De las deudas buenas, consideremos los límites que vamos a invertir. Lo segundo es gastar, por ejemplo, en seguros, ya sea un seguro de salud, de ahorro, de vida. Hoy en día los seguros han ampliado muchísimo su cobertura de servicio y de esta manera podemos protegernos ante cualquier eventualidad. Asimismo, también ofrecen beneficios complementarios, tales como incapacidades totales o parciales, la devolución de la prima, entre otros servicios, que incluyen también dar una visión del seguro desde otra perspectiva. Adicionalmente, podemos gastar nuestro dinero en causas benéficas. Es una forma de contribuir a mejorar el bienestar de algunas personas, pues según una encuesta realizada por la Escuela de Negocios de Harvard, la gente se siente muchísimo más feliz al dar dinero a otras personas que al gastarlo en nosotros mismos. Ahora, por otro lado, está aquello en lo que definitivamente debemos evitar gastar. Por ejemplo, en compras innecesarias. No te dejes llevar por las ofertas, ni menos por las emociones al salir de compras. Por el contrario, para evitar estos comportamientos, podemos hacer una lista que podamos seguir y repetir. De esta manera evitaremos estas compras. No gastes tu dinero en los gastos hormiga. Recuerda que los gastos hormiga son aquellos pequeños que repites y que son innecesarios, como comer fuera, comprar mecato y todo esto es algo que nos ayuda a vaciar el bolsillo. No es benéfico. Estos gastos hormiga parecen inofensivos en el corto plazo, pero si sumamos todo lo que gastamos, podemos tener un monto importante que hubiéramos utilizado en otra cosa. Para hablar sobre las ventajas de tener nuestros gastos claros, llamamos a un experto en el tema. Tener claros nuestros gastos nos dan muchas ventajas, como por ejemplo estar ordenados, tener siempre un presupuesto donde vamos a poder identificar nuestros ingresos y gastos, y eso nos va a permitir conocer en qué perdemos el dinero. Hay muchas veces que por no tener anotados estos gastos, no sabemos que estamos pagando una membresía que ya no usamos, o estamos gastando sobre todo demasiado dinero en los gastos hormigas. Por eso mantener los gastos ordenados en un presupuesto, va a abrirnos las puertas para identificar qué gastos se mantienen y qué gastos deben de salir inmediatamente para tener un buen orden en nuestra economía. Con todos estos tips, ya puedes diferenciar en qué gastar tu dinero y en qué no. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima. La importancia de manejar muy bien el dinero. Con esta información nos vamos a una nueva pausa, pero en minutos volvemos con más información. Las autoridades de Fusaca Surá en Cundinamarca trabajan en campañas para recuperar andenes y calles que son invadidos por vendedores informales y mal parqueados. Estamos en Enlace 13, Periodismo a Profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. La Secretaría de Salud de Yopal hizo un llamado a la CPS del departamento con el fin de agilizar la entrega de medicamentos, especialmente para la población de adultos mayores, quienes aseguran que pueden tardar semanas en recibir sus medicinas. Johan Solano tiene la información desde Yopal. Desde hace varias semanas se vienen presentando quejas por la prestación de los servicios de salud para los abuelitos en Casanare, la asignación de citas médicas y la entrega de los medicamentos son las principales razones del descontento de los beneficiarios. Este programa de atención era manejado por Capresoca, la EPS del departamento, pero desde que se tercerizó la operación, entregándola a una IPS externa, empezaron las quejas. Nos tomaron los exámenes en el mes de marzo y vinieron a leerlos, lo realizamos en el mes de mayo. Y en el mes de mayo llegaron ahí y nos recogieron a 80 ancianos que les formó un desorden y no hicieron nada. Según los pacientes, las jornadas de atención reúnen a más de 100 abuelos y deben esperar durante horas para ser atendidos. Bueno, tenemos que decir que este es un problema de nivel departamental. Este problema se viene presentando en todos los municipios, se han tenido dos mesas de seguimiento, las diferentes entidades. Así se ven las filas que deben hacer los pacientes, esperando los medicamentos, cuya entrega en ocasiones es parcial, por lo que se ven obligados a regresar por el faltante, situación de la que ya están informados los entes de control. Esa EPS le presta servicios a Capresoca, al adulto mayor, el adulto mayor se ha quejado de que no existe servicio como anteriormente se prestaba. Ahorita vamos a mirar el contrato, las condiciones del contrato y cómo se está prestando ese servicio a las personas de la tercera edad. Por su parte, la entidad responsable Capresoca anunció que revisarán las constantes quejas y buscarán los correctivos con el prestador de servicios. Hemos tenido dificultades, sobre todo en el tema de medicamentos, porque no todos los medicamentos los entrega dentro del contrato la EPS. Hay algunos medicamentos que entrega la EPS y otros medicamentos que entregamos Capresoca a través de nuestra red de prestadores farmacéuticos. Y lo que se ha evidenciado básicamente es eso, es que ha faltado un poco más de socialización en este comportamiento de la ruta cardiovascular, donde hemos tenido compromisos de seguimiento, de hacer socialización a los diferentes actores del sistema. Muchos de los beneficiarios manifiestan que la prestación del servicio funcionaba cuando la hacía directamente la EPS del departamento y no se explica la razón de la tercerización del programa de atención. Y mientras se dan los correctivos a esta situación por parte de la EPS y del prestador de servicios, los abuelos deberán seguir haciendo largas filas y esperando por horas para que les entreguen los medicamentos esenciales para su salud. Desde Yopal informó Johan Solano para Enlace 13. Con controles en diferentes sectores de Fusagasugá, las autoridades trabajan para recuperar el espacio público que constantemente es invadido por vendedores informales y mal parqueados, especialmente en los alrededores de sitios como la Plaza de Mercado del municipio. Saludamos a Alejandro Mejía, quien acompañó una de estas jornadas. Buenas tardes, pues casi todos los días se están llevando a cabo estas jornadas de recuperación del espacio público aquí en Fusagasugá, no solo por el incremento de vendedores informales, sino también porque hay conductores que dejan sus vehículos mal parqueados. En algunos lugares de Fusagasugá, como en la Plaza de Mercado y el Barrio Obrero, entre otros, las ventas informales de frutas, verduras y otros productos están tomándose el espacio público. Ante esta situación, la administración municipal adelanta jornadas de diálogo con los vendedores para recuperar estos espacios. Yo estoy de acuerdo con el horario que nos tienen acá en el Obrero. Como nos vinieron los de espacio público, entonces le estamos colaborando a la alcaldía y al espacio público para que la ciudad se vea bonita. Nos sentimos afectados, yo personalmente, ¿por qué? Porque tenemos que recoger nuestro mercado a la una y media de la tarde para que el sitio donde trabajamos esté totalmente limpio a las dos. Gracias a las mesas de concertación, se logró la recuperación del espacio público en la zona conocida como La Playita. Antes trabajaban hasta las nueve de la noche y ahora solo lo hacen hasta las dos de la tarde. También buscan resolver que los conductores no parquen sus vehículos en zonas peatonales. La gran mayoría de las personas que nos acompañan o que residen son adultos mayores, lo cual teníamos bastantes inconvenientes porque no había por dónde ellos lograran transitar. Por muchos años se había visto un exceso de uso en el espacio público y efectivamente lo que quisimos hacer a través de estos procesos de autorregulación era que los vendedores informales entendieran que no se podían atener a ese derecho de confianza legítima para usar desbordadamente el espacio público. Este es el barrio obrero donde tradicionalmente estas calles estaban llenas de vendedores informales. En la actualidad se ha podido recuperar este espacio público. Sin embargo, en otros lugares como la Plaza de Mercado, que es donde estamos en este momento, aún no se han llevado a cabo estas jornadas para recuperar estos espacios. Con el horario que tenían los vendedores informales, pues no había mucho por dónde transitar, no había mucha congestión. A las personas que con sus ventas informales invaden el espacio público se les incauta sus productos, así se buscaría evitar que regresen a las calles. Asimismo, podría haber inmovilización de los carros mal parqueados. Tengan cuenta que si deja su vehículo en una zona no permitida en este municipio, podría enfrentar una multa de hasta 485 mil pesos. Por el momento de la información, desde Fusagasugá, Cundinamarca, Alejandro Mejía, enlace 13. Llega el momento de conocer a los emprendedores que hacen crecer la economía del país con su esfuerzo y creatividad. Su labor genera empleo y nuevas oportunidades. Daniela Enríquez nos cuenta. Hola Gina, una familia en Caquetá llegó al departamento huyendo de la violencia, pero encontró en Florencia la oportunidad de comenzar de nuevo a punta de tamales que fueron incursionando en calles y mercados. Con el paso del tiempo fueron ganando reconocimiento y actualmente generan empleo para más personas. Nuestro compañero Alfonso Calderón tiene la historia. Un saludo muy especial desde el departamento del Caquetá. El desplazamiento forzado que se ha presentado durante las últimas décadas en el país ha dejado en el departamento del Caquetá más de 210 mil personas afectadas, quienes han tenido que dejar botadas sus casas, fincas y animales para salvar sus vidas. Una de esas familias afectadas fue la de Cecilia Trujillo, quien con su esposo y tres hijos tuvieron que salir del municipio de Milán hacia Florencia, dejando atrás todo cuanto habían construido en ese territorio. Nosotros salimos hace 20 años de Milán, llegamos acá al barrio donde vivimos, teníamos necesidades, habían hijos para darles educación. Cuando empecé con los tamales empecé a hacer 50 tamales, llamaba a mi familia, a los amigos. Luego de intentar con otros negocios como la tienda, empezaron a preparar tamales como una manera de generar ingresos adicionales. Gracias a Dios, gracias a todos mis amigos y he podido salir adelante, pues he tenido una clientela muy especial, muy querida, mi Dios me ha permitido tener un sazón bueno porque es algo que me ha ayudado mucho. Esta producción empezó a crecer al punto que hoy, aparte de esta familia, laboran a su lado varias personas de la comunidad. Ahí los tamales son ricos, son bien hechos y he aprendido también con la señora porque ella también nos ha enseñado cómo se hace, el servicio es muy bueno, las personas que vienen, pues ellos se van muy contentos con sus tamales y la atención es buena de la señora hacia las personas, los clientes. Estos tamales que les han permitido a la familia Trujillo brindarle educación a sus hijos y una oportunidad de trabajo a miembros de la comunidad, son calificados por algunos de sus clientes como los mejores de la ciudad. Son muy buenos los tamales, hace aproximadamente 10 años les compro tamales acá, ellos son muy buenos, son de mucha tradición, acá yo creo que en Florencia todo el mundo sabe, son muy ricos los tamales de acá, de la señora César. La verdad, es la primera vez que los pruebo, vine porque escuché muy buenas referencias de los tamales de Doña Ceci y son deliciosos, muy ricos. Este emprendimiento sobrevivió durante la pandemia entregando sus productos a domicilio y llevando un poco de alegría a quienes padecimos el aislamiento. Ahora el emprendimiento de esta familia produce alrededor de 600 tamales semanales y se preparan desde ya para la temporada de diciembre que esperan incrementen sus ventas en cerca del 100%. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. En Enlace 13 vamos a una nueva pausa, pero en minutos regresamos con más historias de nuestras regiones. Autoridades de salud de Neiva aseguran que el sedentarismo se volvió una constante en la ciudad durante la pandemia, por eso realizan campañas para combatirlo. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Las cifras de obesidad en ciudades como Neiva preocupan a las autoridades. Las actividades físicas disminuyeron considerablemente durante la pandemia, por eso ahora trabajan en campañas para promover la actividad física. El siguiente es un informe de Andrea Betancourt para la alianza del periódico La Nación de Huila y Enlace 13. La obesidad y el sobrepeso son factores que están asociados al desarrollo de afecciones como hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, entre otros. Por este motivo es importante tomar acciones para prevenir este problema. La obesidad no es solo un problema estético, es un problema médico. Según los expertos, el sedentarismo, el consumo excesivo de comidas procesadas, la falta de sueño y factores externos como el estrés, afectan el estado de ánimo y el bienestar y contribuyen al sobrepeso. Entreno natación y gimnasio para fortalecer y tener un mejor estilo de vida. También tengo una buena alimentación. Todos los días vengo a comer empanadas con gaseosa, altas calorías y todo lo demás, pero eso yo lo compenso jugando al fútbol. Actualmente en el departamento de Huila, el 29,8% de la población infantil sufre de obesidad o sobrepeso, según un informe publicado por la Secretaría de Salud Departamental. Indudablemente la obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, cardiovasculares, obviamente el sedentarismo y otros malos hábitos alimenticios genera desde luego riesgo de hipertensión. Por esta razón, las campañas enfocadas a motivar la actividad física y dejar el sedentarismo se han convertido en un objetivo de las autoridades de salud. Es importante ser actividad física o ejercicio porque mejora nuestra salud. Toca pensar en un futuro, digamos, en cómo vamos a estar de aquí en adelante. Acompañamos también tanto a deportistas de élite y de rendimiento como también de proyección. Nosotros abarcamos también los juegos intercolegiados que tienen presencia en los 37 municipios en la promoción de actividades individuales y colectivas. Tras dos años de pandemia en los cuales los habitantes del departamento de Huila se volvieron más sedentarios, el llamado es a retornar las actividades físicas y a tener una buena alimentación para prevenir las enfermedades. Si usted no come bien y no entrena, olvídate, nunca va a vivir. Y esto es muy bueno porque uno sale de su casa y se le olvida el estrés, se le olvida los problemas. Tengan cuenta que un estilo de vida saludable, la alimentación balanceada y el ejercicio físico disminuyen el riesgo de enfrentar enfermedades que pueden llegar a ser mortales. A través de las campañas que se realizan en los diferentes municipios del departamento de Huila, se pretende que los sopitas tomen conciencia de los riesgos de la obesidad y opten por tomar hábitos más saludables. Desde la ciudad de Neiva, informó Andrea Beltrán del diario La Nación para Enlace 13. Es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones, convocatorias, talleres, festivales y otras actividades que hacen parte de la agenda que nos trae nuestra compañera África. Cartagena se viste de moda hasta el 30 de septiembre con motivo de la Feria Ixcel Moda 2022, un evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, creado con el fin de promover el trabajo de las industrias creativas de nuestro país. La pasarela contará con una contribución especial para los niños de la Fundación Fidesz. Nuestro compañero Giovanni Inázquez nos cuenta más detalles. Cartagena será la sede de la Feria Ixcel, El Reencuentro, evento que de la mano con Fontur y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, espera brindar un espacio para las industrias creativas y culturales. Logramos empalmar a las industrias creativas y culturales con el turismo, porque ciertamente la moda, la artesanía, la fotografía, las artes plásticas escénicas son atractivos muy importantes para el visitante y la idea de que hagamos de estos destinos turismo creativo y turismo cultural se vuelve fascinante. Esta nueva edición de la Feria, que se había detenido durante la pandemia, espera alrededor de 3 mil asistentes entre público y expertos en moda, músicos, chefs, artistas, empresarios y académicos. Durante el evento, 15 panelistas hablarán de temas como Arte en Negocio, un espacio que plantea transformar algunos proyectos que resalten la identidad cultural en bienes y servicios productivos. Es muy enriquecedora para ambas industrias, tanto para el turismo como para las industrias creativas y culturales. Entonces, realmente este proyecto nos tiene fascinados y es una de las grandes sorpresas del 2022. Esta nueva versión tendrá como invitado al diseñador Diego Guarnizo, quien presentará una colección especial a beneficio de la Fundación Fides, que ha trabajado por más de 30 años para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva. Nos vamos a reencontrar con la moda, con la música, con la gastronomía, con las artes plásticas, escénicas, fotografía, artesanía. Nos vamos a reencontrar con nuestros amigos de México, de Panamá, de Costa Rica, de Perú, de Brasil, de Chile, de Argentina, con todas estas personas de las distintas ciudades de Colombia, de distintos municipios y rincones que cada año nos acompañan. Excel 2022 viene a ser una edición itinerante y ahora llegará a Cartagena del 28 al 30 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! Los esperamos en una nueva emisión de Enlace 13, Periodismo a Profundidad en nuestras regiones. ¡Hasta pronto!